Jeremías 4. Circuncidar el corazón. El comienzo del capítulo 4 presenta una conexión con el capítulo anterior. El autor sigue en su exposición declarando la importancia de recordar cómo las elecciones que hacemos cambian nuestra vida, destacando la necesidad urgente de quitar del corazón todo pecado. El profeta Jeremías entonces destaca que es necesario circuncidar el corazón y con eso podemos entender que la idea es claramente cortar, retirar de nuestra mente lo que está vinculado a nuestras pasiones, porque al decir nuestro corazón se refiere al carácter moral. Al final, ¿qué contemplamos cada día? La exhortación al arrepentimiento se presenta una vez más, pues cuando no existe un cambio de hábitos en la vida, nuestro corazón se asemeja a un suelo sin la debida preparación para que ocurra una buena cosecha. Nuestro corazón por naturaleza es malo, pecaminoso, corrupto, no desea ser la voluntad del Señor. Por eso, así como el salmista, necesitamos rogar a Dios para que nos dé un corazón puro, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Desde los versículos 5 hasta el 18, el profeta Jeremías declara los juicios para el pueblo desobediente. Jeremías se entristece al ver al pueblo de Dios soñoliento por la supuesta seguridad presentada por los falsos profetas. Aún con la venida inminente de los enemigos, las personas no se daban cuenta del peligro. Había ocurrido una reforma externa en Jerusalén, pero no era suficiente. Su interior necesitaba estar limpio y plenamente arrepentido. Jeremías no sentía alegría por transmitir un mensaje de desorden por toda la tierra. El profeta no sentía placer en dar esos mensajes de ira y de justicia. Infelizmente, el destino de la nación era sólo un reflejo de lo que elegían cada día, pero aún con un escenario atemorizante, la ruina de la nación judía no tenía por qué ser definitiva. Aunque la corrección divina sea severa, podemos confiar en que sus reprensiones son justas y sirven para transformarnos en nuevas criaturas. Es inevitable no entristecerse con el relato presentado y ver el continuo rechazo del pueblo a las misericordias del Señor. También es una gran alerta para nuestra vida, porque Dios nos invita a hacer una evaluación, a cortar, circuncidar lo que afecta nuestro carácter moral. ¿Cuál será tu decisión? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra actúa mostrándonos los caminos a seguir. Y estamos para pedirte que puedas cortar, que puedas limpiar, que puedas extraer de nuestra vida todo aquello que nos impide tener un adecuado y correcto relacionamiento contigo. Danos un corazón nuevo para escuchar tu palabra, tu voz y para seguirla en plenitud. Bendice a nuestros amigos, la familia de cada uno, cada uno de tus hijos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.